La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por la suma de 341.315 balboas para el pago a unos 70 colaboradores del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que se acogieron al programa de retiro voluntario, informó el ministro del Ramo, Mario Echelecu. Correcto, como saben hay una iniciativa que propuso este gobierno que era incentivar el retiro voluntario de funcionarios que quieran acogerse a ese beneficio. El Ministerio de Vivienda tiene 70 funcionarios que aceptaron esa iniciativa. Y para lo cual se tuvo que hacer un traslado de la partida de funcionamiento de 340.000 dólares. El titular de esta cartera manifestó que con ello se cumple con el decreto ejecutivo 358 del 4 de agosto de 2015 que adopta el programa de retiro voluntario para los servidores públicos que gocen de una pensión respectiva por vejez de la caja de seguro social y que opten voluntariamente renunciar al cargo que actualmente desempeñan en los ministerios e instituciones descentralizadas. Gracias. 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 Gracias.